Una de las cláusulas del testamento de Carlos II aconsejaba que Felipe de Anjou casara con una de las hijas del emperador Leopoldo I, para así intentar sellar una paz entre todos. Luis XIV lo intentó pero el emperador ni siquiera se molestó en contestar. Entonces el francés eligió a la hija de una de sus sobrinas, de 13 años, María Luisa Gabriela de Saboya, hija de Víctor Amadeo II y Ana María de Orleans. De esta manera Luis XIV aseguraba el paso de los Alpes y su posición de privilegio en el norte de Italia. El 8 de mayo de 1701 se hacía público el compromiso matrimonial entre Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya, coincidiendo con el reconocimiento y juramento de las Cortes de Castilla a Felipe V como rey. Al recibir la noticia la princesa montó una escenita y se enfrentó a su padre negándose a casarse. Este le amenazó que en caso de que no lo obedeciera sería encerrada en un convento sin ver jamás a nadie. El contrato matrimonial se firmó el 23 de agosto y el 11 de septiembre de 1701 tuvo lugar la boda por poderes en la Basílica de la Sábana Santa de Turín. La elección de Cataluña para casarse no fue casual, ya que Felipe V quería pulsar los latidos, esa zona donde se mostraba antipatía contra los franceses y apoyo al archidupe Carlos. Además se negaban a rendir leitesía al rey hasta que no jurara respetar los fueros y las instrucciones del Principado. De camino a Cataluña pasó por el Reino de Aragón, donde juró los fueros, pero no celebró Cortes, quedando convocadas para después de la boda. Felipe V juró en Léride y Barcelona los fueros en las Cortes del 12 de octubre de 1701 y sin cerrarlas marchó a Figueres para recibir a la futura reina. El 3 de noviembre se casaron en la iglesia principal de Figueres. Durante la cena en Ucian los invitados franceses se escandalizaron ante lo que consideraban un desaire a su cocina, ya que solos ofrecieron platos de cocina española. No fue un hecho al azar, sino premeditado por las damas españolas en protesta por haber sido apartadas de la corte de la reina. La segunda protesta fue más personal. María Luisa se negaba a consumar el matrimonio hasta que no fuera ella quien eligiera personalmente a sus damas, dirigiera a su gusto el personal y se le tuviera el respeto que como reina merecía. A pesar del mal comienzo de su matrimonio, Felipe y María Luisa terminaron enamorándose y haciéndose inseparables el poco tiempo que la guerra de sucesión les permitió. María Luisa Gabriela llegó asustada y triste a Madrid, donde todo le era extraño. Pero pronto se ganó la simpatía de todos por su afecto y la sencillez en su trato. Pidió que no se hicieran fiestas a su llegada, pues ante la ausencia del rey y las penurias de la guerra, prefería que no se hiciesen gastos. Cada vez que recibía noticias del rey no se contentaba con comunicarlas al consejo, sino que ella misma salía a uno de los balcones de palacio y la gritaba al pueblo. Y así siempre que sabía que habían llegado despachos de Italia, acudían las gentes a palacio para oír por su boca los sucesos de la guerra. Contra todo pronóstico, la reina daba pruebas de haber dejado muy atrás a la niña antojadiza, rebelde e insoportable del pasado, para convertirse en una mujer dotada de aquellas cualidades de las que carecía su esposo, y con tan solo 14 años. Poniendo de manifiesto un acusado talento intuitivo, una capacidad de prudencia y reflexión fuera de lo común, supo hacer frente a los problemas del país en su difícil papel de reina regente, en medio de intrigas constantes, ayudada y aconsejada por la princesa de los ursinos. La falta de descendencia empezó a preocupar en la corte, que veía cómo pasaban los años y la reina no quedaba embarazada. Pero a principios de 1707 se anunció el embarazo de María Luisa Gabriela. Tuvieron cuatro hijos, dos no pasaron de la infancia, y los otros dos llegaron a ser reyes, Luis I y Fernando VI. Los partos de la reina hicieron época, porque fueron los primeros en España donde intervinieron varones. En diciembre de 1710, se le declararon unas fiebres con delirios y grandes dolores de cabeza que la iban consumiendo, así como unos ganglios que le deformaban el cuello. Los médicos diagnosticaron que no tenía síntomas de tisis, que era lo que se temía. Para combatir los fuertes dolores de cabeza, le raparon la cabeza, ya que creían que el origen del misterioso mal radicaba en las raíces del cuero cabelludo, y le aplicaron sobre ella sangre de pichón recién sacrificado. Parece ser que al principio el remedio funcionó. También se utilizó como terapéutica la leche de burra y la de mujer. Cuando se agravó la enfermedad que padecía María Luisa, su esposo Felipe V pidió consejo y ayuda a su abuelo Luis XIV, quien envió a la corte madrileña al reputado médico holandés Selvetius, que diagnosticó tuberculosis complicada con lesiones de hígado y riñones. Al médico no se le permitió el reconocimiento a fondo del pecho y órganos de la reina por la moral imperante en España, y la mente enferma del rey que se negó a que el médico contemplara desnuda a la reina. María Luisa, muy femenina y coqueta, no deseaba que el rey la viera en tal estado. Cuando acudía a verla, disimulaba su mal anudándose al cuello vaporoso español, dándose abundante colorete en las mejillas para disimular su palidez y usando hermosas pelucas para tapar su calvicie. A pesar de sus depresiones y del penoso estado de salud de la reina, Felipe V no renunció nunca a su diaria ración de placer en la cama, sin que le importara para nada que la pobre esposa, calva y muchas veces febril, no le apeteciera. Hasta que por petición del confesor de la reina, éste hizo ver al rey los males que podían derivarse de un posible contagio. Entonces Felipe V accedió a dormir en la cámara inmediata. Tan pronto como la reina empezó a mostrar una ligera mejoría, se aconsejó que mudase de aires y se eligió para sucumbar en ciencia a la ciudad de Corella, en Navarra. Su delicada salud hizo necesario que trasladaran a costado en una carroza y con ella se mudó la familia real y la corte en junio de 1711. La reina mejoró mucho en Corella, donde pasarían todo el verano. Cuando en 1714 la tuberculosis se hizo más crónica, la reina solicitó el traslado del cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador al Alcazar, con la esperanza de un milagro que la salvara de la muerte. Inmóvil en su sillón, alimentándose sólo con líquidos que a duras penas podía tragar, murió de tuberculosis de 14 de febrero de 1714 en el Palacio del Buen Retiro.